Estamos aquí en la reunión que hicimos con Tildon Está también Carly Bueno, ya saben quiénes están, el nuevo pendejo Y aquí está Millonator, está comiendo pizza Bueno, vamos a ir a que todos les manden un saludito Saludos para el video Recuerden suscribirse al canal de Moz Yo estoy armando aquí un cubo Rubik que me dieron Les mando un saludo Mi soñado en realidad Les mando un saludo, suscríbanse al canal de Moz Un saludo Un saludo Un saludo, un saludo para todos Estar en tu canal, Moz Sí, obviamente, sí Así que suscríbanse al canal de Moz Aquí estamos con el trasero de Heylom Sí Sí, lo de aquí, qué puto es ahí ¿Viste eso? El beso de la Discordia, chavos Esto no va a salir El que me diseña, el que me diseña los logos Ah, esto tan chino de los logos que tengo él Y lo tuyo, mosques Hola, chavos y chavos y boli, gente, ¿cómo están? Espero estén bastante bien Pues no, yo lo soy, yo soy Mos Sí, esta vez estamos aquí con el buen Heylomsy en su dulce morada Mi dulce morada, eso no suena bien Y pues esta vez vamos a hacer un video muy, muy cool ¿Cómo le llamarías tú, Heylomsy? A quién me caso, a quién me cojo y a quién mato No sé Tenemos varios nombres de muchos youtubers aquí en esta cajita Del amor la estamos revolviendo Y pues vamos a sacar tres nombres al azar De ahí tenemos que seleccionar con quién te casas, a quién te coges y a quién matas ¿Empiezas? Y pues dice Potasio, Hispania ¡Güey! Y dice Egle Egle es mi novia, así que... Lo peor es que aquí está, Dios mío Me caso con Egle por respeto Mato a Potasio y me tira a Hispania Digo, su voz es como de línea caliente, pero ya de viejita Ni modo, lo siento Un saludo a todos Un saludo a todos Al escorpión dorado, mexi vergas y tum tum No puede ser Ay, Dios mío Mato a mexi vergas, me caso con al escorpión dorado para que me mantenga Tengo sexo con tum tum Lo cojo de ir a la primera, no me puede ser No es cierto, no es cierto a mí Al no, güey Quedó jodida Güey, no me iba a follar a tu novia Dios mío Heilomom Mi mamá, genial Luisito Comunica Screamow, mato a Screamow Me caso con la mamá de Heilomsi para ser su papi Me follo a Luisito Comunica Porque tiene sexo y chingos Chumel Torres Dross Pepe Problemas, genial Tengo sexo con Pepe Problemas Me caso con Chumel Torres Y mato a Dross ¿Por qué matas a Dross, güey? Deja que me lo coja primero Me bloqueo de Twitter El bloqueo más mórbido de todos Caja Fresca Brenda Bedoya Yuya Obviamente me caso con Yuya Porque tiene un perfume Y huele rico Me ato a Brenda Bedoya Ay, pinche Brenda Fe Es que no tiene nada de Bedoya ¿Estás de acuerdo? Me tiro a Caja Fresca Slayer Marcela MQ Es que le puse Marchichis Y no sé No sabía que Blood Metal Santa madre No sé qué decir aquí Me cojo a Marcela Me caso con Slayer Porque tiene el partner Y mato a Blood Metal Kaeli Ben Shorts Sandy Coven Yo creo que me caso con Kaeli Porque de alguna forma tiene dinero Tiro a Sandy Coven Y mato a Ben Shorts Porque pues es hombre No sé puto Putacio Ja, xd Makalakesh Wavir Y tu papá El padre de Moss Después tengo sexo con Wavir No, mato a Makalakesh Y me caso con tu papá Pero Makalakesh Tienes buen partido Me vale verga No me cae bien Me tocó Stretchy Tocó Stretchy Alfalta Y Lía Caso con Stretchy Porque pues está de moda Me tiro a Lía Porque Alfalta Pues no mames ¿Quiénes usando juicios De Tira Alfalta? Brittany Jazz De Brian O'Brien Descabelecí Tengo sexo con Brittany Jazz Me caso con De Brian Y mato a O'Brien Willy Rex A Carlos Egeo Y el Ranger Obviamente me caso con Willy Rex Porque me va a mantener Y es español Y Jolín es tío Tiene la onda vital Pues Carlos es negro Y dicen que tienen pues la verga grande Y el Ranger pues Salió en ¿Qué? En Va que va? Es que el Ranger está guapo wey Pero pues me tiro al Ranger Sí wey Porque pues no me voy a quedar Con un hoyo de este tamaño Con el Carlos Egeo La chica del Whatever Tomorrow Crew Uy Esa nadie la quiere Ni el crew wey Ni el crew la quiere Luisito Rey O Yayo Me caso con Yayo Mato a Luisito Rey Y pues me cojo a la del Whatever Tomorrow Crew ¿Qué te pasa? Bueno me tocó Wherever Kiotz Katan Obviamente me cojo a Katan Porque pues es escogible wey Me caso con Wherever Y mato al Kiotz A ver Snoopy Biner Y Atomic Jorge No 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 Está cabrón esto No puedo matar a los tres Pues me caso con Snoopy Ay no Qué triste No puedo decidir entre cogerme a Atomic o a Biner Esto está jodido Esto está retorcido de la mente hijo Tengo sexo con Atomic Y mato a Biner Al Capón Edo Chan Y Kim Me caso con Edo Ah no wey Tengo al Capón Verga wey Pues me caso con Nalka Porque pues tiene dinero Y me puede mantener como a sus hijos De Edo o de Kim Bueno es que Kim está como que muy flaca Yo creo me tiro a Edo Y mato a Kim Y pues nada Espero les haya gustado Dejen su like Su comentario Aquí abajo están mis redes sociales Para que vayan y me sigan Y todo eso bien sensual Y pues algo que quieras decirte Nada de eso fue todo Suscríbanse al canal de Mosques Seguilón si Y pues nada Para el canal de Mosques Suscríbanse a mi canal Se murió Y ya eso fue todo Antes de romper otra cosa Sobre todo yo soy Mosques Y aquí me despido Chao Estaba editando el video Y hace rato me acordé Que hace como dos semanas Más o menos Les dejé en Facebook Una publicación Donde decía Que si querían un saludito Pues comentar Ahí abajo Ya saben Si no me siguen En mis redes sociales Vayan y síganme Porque ahí pongo Pura estupidez Y bueno Saluditos también Como en este caso Y bueno Vamos a saludar A los Shavuts Que quisieron su saludito Como no son Suri Ángel Hernández Este El Arti Carlos Estrada Julián Hernández Dulce López Alejandro BG Dani Ochoa Ricardo Level Up Luis Creador Enrique Cobain A Rafa A Emilio Segura A Mariana Hernández A Webcomotion A ese tipo A Raúl Miranda A Kevin Alejandro Urbina A Anthony Reyes A Soy Rosen A Zero Star A Arturo Monterde A Alejandro Martel A Luis Ángel Lara A mi novia Y pues nada Espero les haya gustado Este video Ya saben que pueden ir A ver el video De la semana pasada Bueno el video anterior Que va a estar Por alguna parte De la pantalla Y también Suscribanse Dejen su like Y todo esto Y bueno Voy a hacer Algunos unboxings Próximamente En el canal Porque pues ya llegó El YouTube Money Y también Que más Por ahí les voy En uno de esos unboxings Les voy a mostrar Lo que es el setup Del canal Y pues así Espero les haya gustado Y ya saben Dejen su like En los comentarios Y yo sigo Si a quien me despido Chao No 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 Te pago esto No